Amigas, amigos, buenas tardes. Pues les ofrezco una toma de lo que es la calle Morelos, con vista de poniente a oriente, aquí en la ciudad de Pénjamo. La calle, la calle Morelos. Una calle, amigas, amigos, muy emblemática. Una calle que pues invita, invita a disfrutar del aire provinciano de ciudades como mi querido y lindo Pénjamo, hombre. Pero, ¿qué tiene además de particularidad esta calle? Aparte de que pues hay, hay muchas construcciones ya muy añejas. Lo que la caracteriza sobremanera es, es lo siguiente. Y enfoco, ahí está. La parroquia dedicada a San Antonio de Abad, amigas, amigos. Y pues ustedes lo pueden apreciar en la toma que realizo. Pues ya hay una lona por ahí, pues para proteger la lluvia. A los teligreses que pues vengan, vengan a visitar la iglesia de San Antonio. Déjenme decirles que el próximo domingo, 13 de junio, se estará llevando a cabo la fiesta patronal en honor a San Antonio Abad. Efectivamente, cara 13 de junio, pues es, es el día de San Antonio de Abad. Y pues este año, este año, amigas, amigos, tal parece ser que sí vamos a tener, sí vamos a tener celebración en honor a San Antonio. El año pasado, por motivos de la pandemia, pues no se festejó, como estamos acostumbrados a hacerlo, a este santo patrono de Pénjamo, Guanajuato. Aquí en el barrio de San Antonio. Y pues voy a avanzar un poquito para que ustedes puedan, pues, apreciar, pues, todo lo que rodea esta antesala de los festejos a San Antonio. Bueno, adiós. Y aquí, pues, hasta la señora de los tamales también ya. ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Está vendiendo o no está vendiendo? Claro que sí. ¿De qué y qué los trae hoy? Carne de puerco, pollo, rajas, azúcar y acelgas. A ver, enséñenmelos para que el auditorio... Para que los llevaste todos, camarero. Para que el auditorio los vea. Ya se los llevaste, ya se están terminando. Sí. Mira. A ver. Y de nada más ahí, híjole, ¿de qué y qué le compró mi mujer? Me compró de rajas, de pollo, de acelgas y de azúcar. De todo, ¿verdad? De todo llevó. Qué bueno, pues, es que sabe de qué, los hace usted muy sabrosos, mi jefa. Gracias. Sí, creo que no hay quien le pegue aquí en Pénjamo en ese sazón especial a los tamalitos. A ver, ¿qué días vamos a estar aquí? Yo diario estoy aquí de 7 a 8. De 7 a 8. Y ahorita en la festividad de San Antonio no va a abrir horario, más tiempo, más tamalitos. Sí, aquí nos vamos a quedar primeramente, Dios. Muy bien, que Dios la bendiga y que termine. Hecho. Pues, observamos, amigas, amigos, les ofrezco una panorámica. Miren aquí unas gentes, pues, cuidando también, que todo marche bien. Bien, una parroquia muy emblemática, ¿eh? Su estilo arquitectónico, pues, único, único aquí en el municipio de Pénjamo. Voy a ingresar un poco para ofrecerles algo de la sagrada misa que se está llevando a cabo en estos momentos aquí en San Antonio. Canta, aleluya. Canta, aleluya. ¡Aleluya! Tomen mi yungo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de gracia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes y con tu reino. Proclamación del Santo Evangelio, sé con San Juan. ¡Aleluya! Como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los angusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy subeble. Los judíos pidieron a Milano que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados y le quebraron las piernas a uno, y luego a uno, de los que habían sido crucificados por Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había lugar, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados de atrás le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio, va de su forma de esto, y su testimonio es verdadero. ¿Quién sabe que dice la verdad? Para que también ustedes vean, esto sucedió para que se confundiera lo que dice la discípula. No le quebrará ningún hueso, y en otro lugar que la discípula dice, mirará al que ha traspasado. ¡A la gloria del Señor! ¡Gloria del Señor! Hermano, siente un momentito, por favor. Estamos celebrando una de las fiestas más grandes de nuestra Iglesia Católica. No dije la más grande, una de las más grandes. Celebramos el amor de Dios, el amor de Cristo, y vale la pena contemplar nada más ese corazón que se abre para amarnos. Que pudiéramos vivir así contemplando el gran amor que Dios nos tiene. Nada más que se necesitan algunas, muchas cosas. Voy a hacer un comentario muy malo. Y además que, que las ciencias así lo enseñan. Por ejemplo, cuando algunos de nosotros tenemos algunas actitudes, porque vivimos mucho en la tristeza, a veces nos preguntan y nos dicen, oye, ¿estás triste? Y decimos, oye, pero mira esa cara, ¿cómo estás triste? Y que tú no te vieras, o no, no estoy triste. Si estás, y lo que tienes que hacer es ver por qué estás así. O con mucha frecuencia estamos molestos, estamos enocados. Y tu esposo, alcalde de tu familia, tu esposa te dice, ¿estás enocado? Y dices, no. Pero te portas agresivo y no hablas a todo el día. No estás enocado. No estás enocado. No estás enocado. Y te niegas a entender eso. A hacer conciencia de eso. Te niegas, no. Te hace daño. ¿Por qué crees que algunos tenemos esa carita de amargura todo el día? Y no todo el día, no para los días. ¿Apoco es que sea gratisión? Piensas que una persona que es agresiva, grosera, golpeadora, alcólica, que se droga, piensas que es de gratis. No es de gratis. ¿Algo trae? ¿Cómo hacer eso? Es un entorno malo. Un golpeador. Uno que grita fuerte, lastimando el villano. Uno que todos los días golpea a buscar golpear a sus esposas, a sus hijos. Que toda la vida vive triste, angustiado, con ansiedad. Crees que sea gratis. No. No. ¿Cómo hacer gratis eso? Algo trae. Y nada más voy a decir. Así muy en general. No es, no se siente amado. Le falta cariño. Le falta amor. Falta sentirse querido. El virtud groupe. Diremos こhy. Una persona se siente querida. Cándame o contento ver gringa y pic��로 tras de de vaisuita. Ve' cuando huica vera, jovencita tu hijo. estaban enamorados de los numerados aquí no posible y siempre sufriendo y todavía dificultad ¿a cuántos de nosotros nos faltará un pincelazo y a la mejor acrochazo de amor? pues por eso a eso se debe estar aquí en el barco que traer no solamente las olas de negros de vez en la cabeza la nuca la angustia que siente la ansiedad la desesperación que en el agua la depresión del calma le falta cariño todo le falta nos falta decía un escritor por ahí decía que un hombre para que irrade alegría y siempre esté contento lo ocupa por lo menos ocho cariñas al día ocho cariñas al día sea un saludo una palmarita en la espalda un abracito un beso una palabrita que no hay de ocho pues cuantos nosotros no tenemos ni una tía ya quisieras una de las hermanas y una no hermanos eso no es así pero también miren la petición que tenemos miren la carita que nos cargamos hermanos cuando una persona se siente amada se siente querida se relueva tiene una actitud llena de esperanza llena de alegría primero la fe la fe la fe nos lleva a mantener la esperanza y la esperanza nos mantiene siempre alegres por eso decía que es importante hoy en este día contemplar el corazón de Jesús ese corazón que la para decirnos que nos sabe ese corazón que se abre para darnos un abrazo contemplemos al Padre tanto como Dios al mundo que le dio a su vida y tanto como sabe el Señor Jesús que entrega su tierra por nosotros citamos amados de verdad experimentemos ese amor de Dios y mirense manifiestamente de forma muy sencilla a nuestro alrededor empezando por nuestra familia por esas personas que están a nuestro alrededor y que nos son muchos signos del amor de Dios durante el día dejémonos abrazar por ese amor que nos llena de alegría de felicidad hermanos y encarar que vivamos de ver esa alegría teniendo esa capacidad de donación para los demás tengamos mucha fe en Cristo que nos ama el que tiene fe se llena de esperanza y la esperanza mantiene siempre alegres vivamos hermanos de alegría de sentirnos amados de alguien que es amado de veras de forma infinita y por la eternidad citamos el abrazo del Padre hoy en este día citamos el abrazo del corazón de Jesús que así sea hermanos vamos a profesar no es una fe sin